Para usted, la señora Fujimori es una jefa de una organización criminal lavó millones de millones durante las campañas electorales. Sí, tengo la certeza. Por eso he interpuesto una acusación penal contra ella y los demás integrantes de esa organización. Por eso tengo 12 colaboradores eficaces aprobados judicialmente con sentencia de colaboración eficaz. No es que la fiscalía ha dejado de lado la fuente proveniente del dinero de la caja 2 de Odebrecht, sino que lo que hemos afirmado es que no solamente viene de la empresa Odebrecht, sino viene de Dionisio Romero, de los empresarios del grupo Rasmus y otras fuentes. Ese dinero sucio que Keiko Fujimori en persona ha recibido tenía que ingresar como aporte de campaña a las cuentas del Partido Fuerza Popular. Y se utilizaron lo que la prensa ha denominado los pitufos que iban a las agencias bancarias a hacer estos depósitos de menores cuantías para que no pueda ser identificado por la Unidad de Inteligencia Financiera o cualquier otro control gubernamental para luego comenzar a hacer el pago de los gastos de campaña que le eran requeridos. Se ha constatado, por ejemplo, que en RPP José Klimper Ackerman llevaba una maleta en efectivo y le pagaba al gerente o al apoderado de dicha casa de radiodifusión. Tenemos pues los elementos de que lo que estamos es frente a una organización criminal. Como toda organización criminal pues tiene capacidad para protegerse, para buscar mecanismos de impunidad. Y usted iniciaba esta conversación con la actuación de Pedro Chávar. Precisamente lo que se estaba buscando es lograr la impunidad de sus actos. ¿Él era parte de la organización? Mire, eso tiene que ser investigado por las instancias correspondientes. Lo que la Fiscalía ha afirmado es que sí hubo un nivel de interferencia en las investigaciones a partir de dos personas centrales. En el Poder Judicial César Inostrosa Pariachi y en el Ministerio Público, el exfiscal de la Nación. Que jugaban y que actuaban para favorecer y evitar el avance de las investigaciones. Yo también he afirmado que esta organización no ha cesado en sus actividades, producto de lo cual hay una investigación que se está siguiendo respecto a la campaña del año 2021. Es decir, esta organización criminal para la Fiscalía continúa realizando actividades. Y por lo tanto, creo que tuve razón, tuve los motivos debidos para haber solicitado en su momento la suspensión del Partido Fuerza Popular. Sin embargo, respetamos la decisión de los jueces de segunda instancia que no consideraron necesario que se suspenda a dicho partido. Entonces, esperaremos el final del juzgamiento para que se logre la condena a las personas físicas o personas naturales, entre ellos Keiko Fujimori, y la disolución del Partido Fuerza Popular.